Pues ya estamos listas, nada más y nada menos, en Palma de Mallorca, en el orgullo que ha organizado de Chu Palma. En la sala es Gremi, hay un fiestón que es lo más. A ver qué nos encontramos. ¡Acompáñame que lo vamos a pasar bomba! Pues nos encontramos en el Gremi, en la fiesta patrocinada por D2. Y está esto a reventar. Y soy patrocinadora como Beauty Drag y estamos aquí, en mitad del evento, liándola al máximo. Hay mogollón de compañeras. Gente, Kika Lorace, Kendra Williams y hay mogollón de concursantes de la gala Drag Queen. Yo me lo voy a pasar teta. Aquí estamos en el photocall, un poquito menos alumbrado, pero aquí vamos a estar para darlo todo. Muchísimas gracias y un besazo a todos. Os queremos muchísimo. Estamos aquí, ¿dónde? En Mallorca, en el orgullo bajo el sol. Besitos. Pues aquí estoy con nuestra maravillosa Kendra Williams. ¡Ay, hola! Desde Granada para Mallorca. ¡Ay, un placer para mí estar aquí con vosotras, de verdad! ¡Madre mía, estoy súper contenta de conocerte en persona, tía! Yo también, ya era hora, de verdad. Mira, lo que une Mallorca no lo separa a nadie. Que vosotros no lo sabéis, pero yo soy mallorquina y ella vivía en un barrio que se llama Son Roca. En Son Roca. Y ella también. Y ella vive en Granada, yo he vivido en Granada y yo ahora mismo vivo en Madrid hace 10 años. Pues imagínate, tía, encontraste a ti en Mallorca. ¡Ay, estoy deseando de ir a Son Roca porque ya se me ha olvidado cómo robar cartelos chinos! Me han dicho que ahora hay dos líneas en Son Roca. ¡Ay, madre mía, todo avanza! Pues nada, tía, te veo guapísima. ¡Muchas gracias! ¡Menú estilazo, qué cuerpazo! Me faltan las tetas, pero es que no cabían en la maleta ya. Chica, yo también con una maleta de 10 kilos, con todo esto, solamente la peluca ya ha ocupado una maleta. Y la bata, ¿cómo es la bata? Un poderío, nena. La bata, la Luisa, mira lo que me ha hecho la Luisa. Es maravillosa, está chulísima. Que me costa, que me costa la Luisa a mí también. La Luisa, la Luisa que te está escuchando por el pinganillo. Pues nada, vamos a pasarlo, a darlo todo en este festival de Palma Pride bajo el orgullo, bajo el sol. Totalmente. Desde Granada para Mallorca, que para William, DJ. ¡Eso! ¡Prepararos para mi musicón, cariño, que lo vamos a dar todo! Mi nombre es desequilibrada. ¿Qué desequilibrada? Maravillosa de nombre, me encanta. Pero si está buenísima, parece que está patrocinada por Agatha Ruiz de la Prada. Si me tropiezo con los tacones no ha sido accidental, ha sido porque... Ha sido parte del personaje. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Ya estamos en la final de la gala de la Queen de Mallorca? Ya estamos en la final muy... Discreta no ha venido, guapa. Discreta es mi lema, perdona. ¡Ay! ¡Madre mía, maravillosa! ¡Pero qué look! ¡Coge pedazo de look! ¡Maravilloso de corazones, tía! Estoy repartiendo recuerdos de mi primera comunión drag. ¡Ay, ella con piruletas y todo, nena! Pues esto es maravilloso. Que después digan que esto no es arte. A la drag queen nos tienen que reconocer. El drag es arte, cariño. Nos tienen que cuidar un poquito más y pagarnos un poquito más. El drag es muy costoso. ¿Pero qué dices? ¿Este vestido lo compras por dos euros? ¿Qué? El vestido que yo... Chica, hay que elaborarlo y todo trae muchísimo trabajo. Y yo soy consciente de que hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y lágrimas también. Y yo lo sé. Por cierto, en los premios hay maquillaje de mi marca de maquillaje. De Beauty Drag. ¡Qué amor! ¡Sí, mira! Aquí está. De Beauty Drag. Y ahí está la paleta, un pintalabio. Bueno, hay maravillosas cosas. Y ojalá que te lo lleves porque me encantaría. Me encanta tu look. Genial, muchas gracias. Que ole tu coño y muchísima suerte y muchísima mierda. Y ojalá que te lleves el premio. Gracias, chocho. Pues estamos aquí con Amatista. Sí, creo que así me llama. Reina consecutiva durante uno, dos, tres años. La ganadora de la edición del COVID. Espera, ¿cuál es mi cámara? Es esta, ¿no? Es esta, es nuestra cámara, cariño. Gané hace tres años y gracias al coronavirus me permitió reinar por tres años. Vamos a ver. Eres una privilegiada, chica, tres años siendo la reina de Palma de Mallorca, la reina drag. Vamos a ver la edición de la viruela del COVID, cuánto tiempo les permite reinar, ¿no? ¡Ah! Estás maravillosa. ¿Y cómo ves el talento de las nuevas aspirantes? Me han humillado todas, literal, pero bueno, yo siempre lo digo y lo diré. Yo soy una fan, yo vengo a pasarme la bomba, esto lo hago por diversión. Hoy voy vestida de diseñadores locales de la isla. ¡Wow! ¡Eso es importante! Hay mucho talento en la isla, tanto de travestis, drag queens, como diseñadores, artistas, maquilladores, que salgan también a la luz en la península. Así como les digo. Cariño, el drag es súper importante y el drag es arte, corazones. El drag, no sabéis, no os podéis ni imaginar, muchísimos de ustedes, todo lo que hay detrás de todo esto. Personas, sentimientos. Algo bien grande detrás. Dinero, ahorros. Algo bien grande tenemos entre las manos. Muchísimo esfuerzo que ya es hora que se vaya reconociendo. No solamente Drag Race y Drag Race y RuPaul y todo el rollo este. También hay otras cosas y apoyar a las drag locales que yo pienso que es lo más importante. Total, total, total. Ay, qué reivindicativas estamos. Porque soy panchita, tía, entonces lo he tenido duro. Mi cámara también. ¡Ay, sí! Es peruana. Esa Luisa. Entonces, sácame guapa, edítame guapa, ¿eh? Y me he censurado que haya que censurar, que somos paisanas. Pues nada, vamos a pasarlo bien y muchísimas gracias por atenderme y a disfrutar aquí hasta las seis. Madre mía, qué festival, cuántas horas. No necesito. Yo voy a buscar un poco de aire, que me den agua, que estoy deshidratando. Que te haya, deshidratada con desequilibrada. Besito, corazón. Pues aquí estamos en el fotocall con... Norviz. Otra concursante de esta gala drag queen. La verdad que sí. ¿Cómo sientes estos nervios de la sala que se está llenando? Estoy de la... sin palabra, mejor dicho. ¿Sí? ¿Ya estás preparada para darlo todo para esta gala? Todo y más. Si ganarías, ¿a quién le dedicarías los premios y la victoria? A mis compañeras. Muchísimas gracias. Pues mira, vamos a disfrutar y nos vamos a tomar una manzanilla que estamos atacada de los nervios. No, manzanilla, no, hija. Una tila, que es peor. Pues muchísimas gracias, corazón. A ti. Mucha mierda, como dirías. Igualmente. Pues estamos aquí en el Sgrame y nos encontramos a... Light Queen, cariño. Pues es concursante de esta pedazo de gala drag queen. De Topalma. ¿Qué es lo que nos puedes decir? ¿Cómo sientes esos nervios? Los nervios ya no son nervios, es un coma de la identidad de la gente y todo. Está llenísimo. Está llenísima la sala. Y lo que te iba a preguntar... Dime, cariño. Pero qué belleza. Ay, grata. Cuánta lentejuela, cariño. La reina del brillo, Tom. Te pregunto, a ver cuánto tiempo has tardado en hacer este maquillaje. Ni idea, cariño. Tenemos que reconocer que no estamos en Madrid. Estamos en Palma de Mallorca. Hace 40 grados, que es como 50 y que nos cae a las travestis. Esto es una penitencia. Total. Espero que el camino es Santiago, nenas. Así que, pues nada, vamos a disfrutar de esta fiesta y vamos a ver las otras concursantes. ¡Vamos! Y muchísima suerte. ¿Qué dirías si te llevas este premio? Uf, gracias a toda la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo. Gracias a la gente por admirar algo distinto. Que soy un rollo go-go, no es plan playback, todo. Sino, en general, a todas mis compañeras también se me hace la corona. Yo, la corona, para mí, está en el concurso. Bueno, lo mejor de todo es concursar y que has llegado a la final. Y aquí estamos disfrutándolo en la sala del Grammy. Y si hay un fiestón, ¡que te cagas! Mejor nunca, mejor de todo. Un besito cariño y muchísima suerte. Mucha mierda. Hola, 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 hola. Pues estamos aquí con Mr. Fetish Spain. Hola. ¿Cómo lo estamos pasando? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Enrique. ¿Cómo lo estás pasando en la gala de la Queen? Maravilloso. Este año yo no he podido estar en el Salón Erótico. Estoy desde hace 12 años en el Festival del Porno en Barcelona. Y en la Venus. Y este año, nada, porque he tenido que estar aquí. Sí. La protagonista. Una intrusa, una intrusa. El próximo año estaré en Chicago. ¿Chicago? Sí. Vamos ahí a ver, ¿no? Pues yo he estado 12 años allí haciendo los festivales. Con Víctor Rom, con Víctor Rom, Martín Mazza. Por cierto, ellos salen en todos mis videoclips. ¿En esto yo? En todos mis videoclips salen todos. Siempre me llaman P.E.K.A. Graba la canción, que voy a Madrid, que voy a Madrid. Ahora, como se ha echado un pintor multimillonario. Sí, nos conocemos. Marcos Lux. Marcos Lux. ¿Qué está aquí este fin de semana? Pues no los he llamado, porque mira, hemos llegado. No, no, solo he venido Marcos. Marcos siempre me dice, vamos a grabar en mi barco. Vamos a grabar en mi barco. Y yo he venido, trabajo y me piro. A Madrid. Pues ha venido Marcos, solo dos días ha venido. No le llama, porque no tenemos tiempo. Y estamos con esta maravillosa de aquí. ¡Ruda puta! ¿Ruda puta? ¡Ruda puta! ¡Ah, puta! Que ruda, como la planta, es puta, en alemán, de pa, de maquillaje. ¡Oh, de pa! Ella es brasileña, afincada en Alemania. Sí, mira, soy brasileña. Vosotros podéis oír el sonido de Brasil, porque hablo con el brasileño, no puedo olvidar. Pero viví más tiempo en Alemania que en Brasil. Mira. Maravilla, ¿y vives en Alemania? No, yo vivo aquí, en la isla. ¡Wow! Desde el último verano, soy residente de Mallorca. Qué suerte, le sale el vuelo al 50%. Maravilla, ¿no? Sí, a mí me encanta eso. A mí no, porque ya estoy residente de Madrid. Lo siento, cariño. A mí me sale más caro el vuelo. Pero para mí estás muy bien. Estás muy bien. Está guapísima, me encanta tu drag. Muchas gracias. Y va a haber Drag Race 3. Sí. ¿Te vas a presentar? ¡Claro! ¿Sí? Mi sueño es estar en Drag Race. Yo me apunté en Drag Race en los Estados Unidos en el año de 2015, en la temporada 8. Pero como yo no tengo los papeles para trabajar en los Estados Unidos, no pude participar. Pero ahora en España, intentaré nuevamente. Ahora que eres residente de Mallorca, te voy a presentar como mallorquina. Sí. Puta, pero no fina. Sí. No puta, pero fina. ¿Y qué te parece el orgullo que estamos celebrando aquí en el Grammy? De D2. Es muy importante tener un orgullo. Estoy muy contenta que tenemos un orgullo en la isla, que tenemos eso. Tenemos que mostrar nuestros colores. A mí me encanta estar aquí hoy. Estoy muy contenta. Maravilloso, yo también. Estás muy guapa. Muchísimas gracias. Tú también. Gracias, cariño. Pero es difícil en un vuelo con una maleta de 10 kilos meter todo esto. Lo conozco. Lo conozco. Es imposible. Pues nada, por desgracia o por suerte, el orgullo oficial de aquí de Mallorca, por causas políticas, se ha rechazado, se ha cancelado todo, pero nosotros estamos aquí reivindicando y pasándolo bien en orgullo. Así que, por lo menos, orgullo bajo el sol. Aquí estamos. Aquí es lo posible. Y Happy Pride, everyone. Muchísimas gracias, corazón. Happy Pride. Pues aquí seguimos en Palma Pride bajo el orgullo con Mercury. Happy Pride, ¿cómo estás pasando esta maravillosa fiesta? Estupendamente. Con unas ganas de actuar ya, que vamos, os vais a quedar muerta, cariño. Todo preparado para esta gran final. Vamos, preparadísimo todo, al dedillo. Pues nada, me pica mucho la curiosidad tu drag y me gustaría que me explicaras, yo más o menos, sé más o menos, pero me gustaría que lo explicaras para la gente que no lo sabe, que se entere un poquito de que el drag está avanzando. Está avanzando. Bueno, yo, principalmente, soy el primer drag king de Mallorca. Bueno, un drag king es un poco... Yo lo llevo un poquito más a una fantasía, no me encajo solo en una cosita. Así que, la ayuda del drag, que te ayuda a exteriorizar toda la fantasía, todo lo que quieres. Vamos, lo que tú quieras, cariño. Eso es lo bueno del drag, que puede ser quien tú quieras ser. Quien tú quieras ser, vamos. Maravilla. Maravilloso, me llamo muchísimo la... ¿Y esto qué? ¿Que estás coja o es parte de tu personaje? Es parte de mi personaje. Me he dejado la corona, pero luego la saco. Es el cetro del rey. Oy, 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 qué escándalo. Pues nada, te dejamos que te prepares y que taliste, porque ya mismo empieza la gala drag. Muchísimas gracias. Muchísima mierda, cariño. Encantado, venga, mimosa. Chao, chao. Pues aquí seguimos en el fotocall des Gremi y estamos con... Buenas tardes, mística Vileila. Madre mía, eres mallorquina. Mallorquina de toda la vida, cariño. Mallorquina puta y fina. Uy, no usas tú, Vileila, usas tú. Ya lo sabe ella, vamos. Mejor que nadie. Pues estamos aquí en el orgullo de Mallorca, en el S-Gremi, bajo el sol. Y estamos aquí con esta maravillosa, pero madre mía, qué elegancia. Hombre, hija, tú ya lo sabes. Tú que me conoces, sabes que yo siempre... Como polla señorona. Exactamente. Estamos como para irnos a jugar al bingo. A Rosales, que se ha caído el techo. Tres cartones, por favor, y el techo, no todo. Pues está maravillosa, sácale un planazo. Porque madre mía, qué pedazo de outfit lleva la colega. Sencillito, no hay que quitarle el protagonismo a las niñas hoy. Ya sabes tú. Maravilloso, mira, con los pendientes, vamos todas enjolladas. Es que somos unas señoras, señoras de bien. Sí, sí. Hombre, tú antes de irte de aquí, porque tú eres de aquí. Yo soy de aquí, pero ya hace 15 años que estoy fuera de Mallorca. Sí, pero tú sabes que aquí el brillo es constante. Es constante. A mí me encanta ir al Cobocalleja, que se lo llevo todo. Yo me dice, dale un consejo a una que esté empezando. Digo, pues cariño, que brilles, pero que sea de Aliexpress, pero que brille. Completamente, sí. Lo importante es que brilles, porque brille lo mismo. De Aliexpress, que es de Barofkin. Sí, sí, sí. Así que vamos a disfrutar de esta fiesta y muchísimas gracias. Y me encanta conocerte a personas, chicas. Tengo una hija actuando hoy, hija. Soy madre, drag. ¿Pero quién es tu hija? Silvana Mazona. Ay, madre mía, pues a ver qué se llevan. Ay, no, se lo tienen que llevar todo. Nosotros desde mi empresa de maquillaje hemos colaborado en paletas de maquillaje. Y a ver a quién se lo llevan. No, perdona, pero es que el maquillaje es tuyo hoy. ¿Sí? Es de Beauty Drag, por favor, hombre. Ay, 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 qué escándalo. La paleta es de Beauty Drag, que se note, por favor. Que se note. Pues nada, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, tanto la empresa como yo. Y aquí estamos, dándolo todo y ahora a disfrutar de la maravillosa fiesta. Encantadísima de haber hablado con calores. Hace unos calores aquí a 40 grados y dándola gorda. La próxima vez en invierno, por favor. La verdad que sí. Un besito muy grande. Cuídate mucho, corazón. Gracias. Gracias. Nos encontramos aquí en el Grammy con estas chicas maravillosas. ¿Sois de Mallorca? No, somos de América. ¿De América? ¡Guau! ¿Y habéis venido a celebrar el orgullo? Sí. Qué guay. ¿Qué esperáis de la gala Drag Queen? Todo. Venimos a venir a todo y a celebrar todo. ¿Te gusta el orgullo gay? ¿Vosotros sois lesbiana? Sí. Con muchísimo amor. Un beso a la cámara. Sí. ¡Guau! ¡Guau! Pues estamos aquí en el Grammy con Nicolás Chalot. Hola. El promotor y director de esta gala maravillosa, Gala Drag Queen Mallorca. Por fin ha llegado el día. Estamos muchos nervios, pero muy contentos de verdad por la aceptación. Y está a tope, a tope. Se está llenando la sala a tope. Estamos aquí en el polígono, en el Grammy. Y esto es maravilloso. Estamos en la gala Drag Queen. ¿Cuánto tiempo ha durado que has estado organizando este pedazo de festival maravilloso? Pues este festival llevamos desde enero cinco meses, más o menos, preparando una gala que este año ha sido a la altura para poder también, por los años que viene, subir y subir y subir. Pues hemos preparado mucho, estamos muy cansados. Y muy contentos porque al final vemos que la gente viene y apoya y viene para disfrutar. Y al final el Mallorca Gay Pride está aquí. Pues sí, es maravilloso. Y tú eres propietario de Chu y es un local un poco más pequeño. Por eso entiendo que has elegido una sala como esta para el aforo, que lo llenemos y que sea el orgullo de Mallorca. ¡El orgullo bajo el sol! ¡El orgullo bajo el sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo antes de acabar, ¡ay, yo me tiro aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, nena! Hay un teléfono masivo, no sé de qué. ¡Ay, me da igual! Yo estoy reventada. Me duelen hasta los pelos de las pencoletas. ¡Ay, ay, ay, ay! Desde Granada y desde Madrid, un beso desde Mallorca. ¡Os queremos! Un besito, hasta el próximo capítulo. ¡Viva Peca Mimosa! ¡Gritale al mundo! ¡Que se enteren ya!